Uno lee a veces, Francisco, artículos y escucha comentarios sobre ideas que en el papel parecerían absolutamente dislocadas, como por ejemplo la idea de no pagar la deuda externa por la vía de decretarla ilegal, por su naturaleza, por quienes la contrajeron, por en algunos casos supuestamente pago doble de deuda. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, concreta para un país, para una economía, si se desiste de pagar la deuda externa, si se declara la ilegalidad de la deuda externa? ¿Qué consecuencias traería eso, por ejemplo, para la economía venezolana y para PDVSA en concreto? Lo primero que hay que entender es que el gobierno venezolano ni el Poder Judicial venezolano declaran la ilegalidad de la deuda externa, porque la deuda externa son contratos de préstamo que puede haber recibido el gobierno o PDVSA y estos contratos están domiciliados en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, están sujetos a la ley de Nueva York. Entonces, ese contrato, solo un tribunal de Nueva York puede decir que es ilegal. Y es un contrato, además, en el cual entró la República voluntariamente. En este momento, por ejemplo, de todos los bonos que hay emitidos por Venezuela y PDVSA, solo hay dos de ellos que fueron emitidos antes de que el presidente Chávez llegase al poder. Entonces, tendríamos que, si ese argumento se está haciendo, lo están haciendo algunos círculos dentro del gobierno, entonces, efectivamente, lo que implicaría sería negar la legalidad de actos suscritos por el presidente Chávez o por el presidente Maduro. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, algo que es importante entender es que Venezuela deriva sus ingresos como nación, sus ingresos en divisas, de una empresa del Estado. No, esa empresa del Estado es PDVSA. La mayor parte de la deuda no es deuda del gobierno, no es deuda de PDVSA. Y eso es muy importante porque PDVSA tiene activos en el exterior, PDVSA tiene refinerías. PDVSA exporta y cada vez que exporta, se emite lo que se llama una cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar es una cuenta en el que en el momento que le vayan a hacer el pago a PDVSA, si PDVSA no ha pagado su deuda, puede llegar un juez norteamericano y decir, no, esa deuda, ese papel, esa cuenta por cobrar no va a ir a PDVSA el dinero. Pero esa transferencia va a ir al tenedor de bonos al que no le pagaron. O sea que efectivamente, en el caso de un default, en Venezuela se podría paralizar totalmente la producción de divisas, la generación de divisas por parte de PDVSA. Entonces, no es que el país se ahorraría plata haciendo un default. El país no tendría dinero si hace un default. Sería, digamos, peor el remedio que la enfermedad. O sea, imagínate si nosotros estamos en la situación en la que estamos porque tenemos 19 mil millones de dólares de importaciones. Y esos 19 mil millones de dólares de importaciones son pagados con 25 mil millones de dólares de ingresos petroleros que se utilizan una parte para pagar servicios de deuda, para hacer inversiones de PDVSA y otra para pagar importaciones. Imagínate si todo eso se evapora. ¿Con qué vamos a pagar las importaciones? Ahí, en ese caso, sí que no habría literalmente nada en los anaqueles. O sea, que hacerle caso a una recomendación a esa naturaleza sería acelerar en la bajada, en el barranco, ¿no? Yo creo que ese tipo de recomendación es una recomendación irresponsable, que puede solamente reflejar una profunda ignorancia o que las personas que lo están haciendo no están pensando en el interés del país. Es un tema que, bueno, está allí. Sí. Me gustaría hablar también sobre el retiro de Citibank y Commerce Bank, el eventual retiro de Commerce Bank como agentes corresponsales del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela. Acaban de desmentir de PDVSA lo del Citibank, pero me gustaría saber cuál es la verdad de esto. Sí, hay varios elementos. Lo que pasa es que es totalmente cierto que Citibank renunció a ser agente de pago de PDVSA en justamente los contratos de deuda. ¿Qué es lo que hace el agente de pago? El agente de pago es que en el momento que el gobierno va a pagar, porque tiene que pagar los intereses, tiene que pagar la amortización de deuda, hay alguien que se ocupa de recibir ese dinero y efectivamente transferirle ese dinero a las cuentas de los tenedores de bonos. Entonces, resulta que Citibank decidió renunciar a esa posición que tenía como agente de pago. Pero eso no quiere decir que PDVSA se quedó sin agente de pago, porque legalmente Citibank no puede renunciar sino hasta que PDVSA, en este caso, consiga otro agente de pago. Entonces, lo que hay ahora es un proceso en el cual PDVSA está buscando otro agente de pago. Cuando consiga otro agente de pago, le desanombra ese agente de pago y en ese momento Citibank... ¿Es fácil conseguir otro agente de pago? Mira, depende. ¿O hay un cerco internacional, como se ha dicho? Sí, pero es que incluso si fuese difícil conseguir un agente de pago, eso no quiere decir que ese proceso no se va a dar. O sea, bueno, primero, si no se consigue un agente de pago, entonces se queda Citibank como agente de pago. Esa es la responsabilidad que Citibank asume cuando sufre el contrato. No hay manera de que se salga si no consigue sustitutos. No, la única otra forma es que una corte, que también es una corte de Estados Unidos, porque todos estos contratos son contratos firmados bajo leyes estadounidenses, que una corte decida, bueno, yo voy a nombrar a otro agente de pago. Eso pasa, por ejemplo, si no consigue un agente de pago, que puede pasar, entonces la corte viene y el Citibank le puede decir a la corte, mira, yo ya no quiero ser agente de pago, y la corte viene y nombra a una institución agente de pago. Pero no hay forma de quedarse para un contrato de deuda ya emitido, como la deuda de pereza no hay forma de quedarse sin agente de pago. ¿Y en el caso de Commerce Bank es cierto que está planteada su salida también? No, es que hay varios elementos. Bueno, digamos, en el caso de Citibank se conoce que hubo dos comunicaciones oficiales. Hubo una comunicación que de hecho le llegó al gobierno, y fue el mismo presidente Maduro el que lo explicó, que habían cerrado las cuentas de corresponsalía, que es algo distinto, que son las cuentas a través de las cuales el gobierno puede hacer pagos en el exterior. Ahora, en el caso de... La otra decisión fue la decisión de ser agente de pago, que está relacionada con los pagos de los bonos de la deuda. Los casos en los que nosotros conocemos, notificaciones oficiales en los cuales la misma institución ha confirmado que se va a retirar, es el caso de Citibank. En otros casos hay rumores, hay noticias, hay informaciones, pero no está confirmado, pero en todo caso es el mismo caso. O sea, tú, si en el caso de ser agente de pago, el agente de pago sigue siendo agente de pago hasta que se consigue un nuevo agente de pago. Estratega nos dice por aquí, pregúntale a entrevistados si debe realizarse nuevamente reconversión de la moneda, o mejor dicho, reconversión económica. Con eso vamos a la pausa. Ya venimos nuestra etiqueta Economía Embla y Mira La Una en Instagram y en Twitter para Francisco Rodríguez. Gracias.